Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de angustias, sin sabores y todos mis quebrantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera juguete de sus ojos, esclavo de su amor No juegue con mi vida, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza, mi única esperanza Y hasta la vida viera por vencer, el miedo debe saldrá a usted. Muchas gracias, muchas gracias a él.